Cumplimos 5 años contigo y queremos hacerte un regalo muy especial. Ya te puedes descargar completamente gratis la aplicación de Castilla y León Televisión en tu móvil o tablet. Para que te lleves tu tele cuando y donde quieras, en cualquier lugar del mundo. Con los últimos informativos, el tiempo, estrenos, eventos especiales y todos los programas. Llévate la tele puesta donde quiera que vayas con la aplicación de Castilla y León Televisión. Ya disponible para dispositivos iPhone y Android. Totalmente gratis. Descárgatela ya y comienza a disfrutar. Castilla y León Televisión. 5 años contigo. Efectivamente, 5 años con todos los telespectadores para celebrarlo. Esa aplicación gratuita. También vamos a felicitar a Miguel Herrero. Un aplauso para él. A la madre de Miguel Herrero. Muy buenas tardes a todas. Y a Raval de Portillo. A Raval de Portillo. Un besazo para todas las madres de Raval de Portillo y particularmente a la madre de Miguel Herrero. Un beso muy grande desde aquí. Y hoy nos vamos a los años 90. Y es que siempre hablo de los 80 y de los 70, pero hoy nos vamos a esa década también estupenda. Muchos programas, presentadores. Vamos a hacer memoria de todas aquellas caras que fueron populares. Algunas de ellas han desaparecido con el paso del tiempo. Así vamos a ver cómo es la popularidad en endeble en muchos casos. Y vamos a empezar con presentadores. Presentadores importantes de aquella década. Goyo González, Alonso Caparrós, Ramón García... Pero luego nos tienes que contar que es lo de ellos. Sí, sí, el que pasó con, ¿no? ¿Qué ha pasado? De algunos se sabe, otros desaparecieron. Jaime Bores, por ejemplo, es uno de los populares de los 90. Vamos a recordar a todos ellos. Y luego me comentáis a quién recordáis y a quién no. Vale. Y ahora, señoras y señores, vemos unos anuncios. Publicidad. Funcionados, porque de estos 12 van a tener que competir sobre este escenario y solo 6 lograrán pasar a la siguiente fase. Recuerden que esto es un concurso y aquí es donde van a tener que demostrar su valía. Mucha gente le vendría a que le recomendasen lo contrario para que no suben. Ya, ya, ya. Los productos más usados son la diaforina y la infusión de tilo. Fíjate lo curioso. Oye, pues para soltar las impurezas... Toxina, sobre todo para los lunes, que el fin de semana viernes ven bebiditos. Y ya ponemos el punto y final. A ustedes darles las gracias por habernos acompañado a lo largo de este verano. Espero que lo hayan pasado bien. Esa ha sido nuestra única intención. Además de dar a conocer un poco más a estos pequeños pueblos de España. Él no desistía, quería seguir, pues verdad, innovando, haciendo una televisión distinta y le propusieron un programa, precisamente la tarde. Él no quería comenzar el programa pues como lo hacemos la mayoría de los presentadores, el clásico, bienvenidos o... Sencillas y ricas. Y además nos vamos a divertir. Vamos a esperar 25 o 30 minutos a que vayan cociendo las patatitas con el chorizo. Despacios también. Ahora vuelvo. Lo habéis hecho, ¿verdad? Cada vez os sale peor. Bueno, pues bienvenidos de todas formas aquí a Precio Justo como todos los días. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana. En casa prepárense, pónganse cómodos. No mandas nada, ¿eh? ¡Callaros! Los cuartos suenan en... ¡Cuidado! ¡El carrillón! ¡El 995! Voy a pedirles la luna desde esta amable tribuna. La ocasión es oportuna. Hoy ni siquiera es la única. Hay que fastidiarse. Por 10, por 10, es increíble a veces, ¿eh? La televisión. No somos líderes de audiencia. Por 10. Una lástima con el trabajo que yo quisiera un programa, ¿no? Por 10. Nos faltan 10 para ser nosotros los líderes. Menos mal que tenemos a Pedro, ¿eh? Pedro, los has traído, ¿no? Sí. Bien. ¿Las vas a pisar? No, están bien, pero que miren la tele. Todos sus programas lo ven, todos. Venga, son 9 y tú, ¿no? No se pierden ni uno. 9 y tú. 9 y yo. Venga. ¡Líderes de audiencia! ¡Increíble! Muy atentos, ¿eh? Allá va. Camino Soria. Camino Soria. Camino Soria. Primera línea. Así son los informativos de la primera. La de todos. Es verdad. Bueno, pues veíamos a Ramón Pellicer, marido de Julio Otero, como estabas diciendo ahora mismo. Bueno, que de caras, ¿no? En los años 90. Que de caras, que de caras. Unas más duras que otras, pero que de caras. ¿Qué nos gustó especialmente entre todos ellos? Goyo, Jaime Bores... Yo tengo especial recuerdo de José María Carrascal, por las noches. Cantando no. Cantando no. Una ocasión muy especial. Las corbatas, que todos los días llevaba una corbata así como muy llamativa. Muy colorida. Joaquín Prat, por supuesto. Joaquín Prat. Y eso de menos porque yo veía todos los domingos, por la tarde, yo era muy pequeño. A Constantino Romero, con el tiempo solo. A Constantino Romero, lo que pasa es que hemos recordado ya otros programas, por ejemplo, los 80, el tiempo solo. Estos son más de los 90 presentadores que triunfaron en aquella década. Aquí os traigo algunas portadas de ellos porque fueron muy populares. Por ejemplo, Pepe Carro, la que le tenemos, se le rifaban las cadenas. Cayó en una depresión, precisamente por la muerte de su madre. Y después de participar en Sorpresa, Sorpresa, desapareció de la tele y ya la siguiente noticia fue su muerte. Su muerte. Y ahí tenemos a Goyo González, que fue portada por uno para todas. La última vez se le vio en el programa de Marilo Montero colaborando y trabaja en la cadena SER. Y bueno, sí, haces o cosillas. Y también fue cifras y letras en las cadenas autonómicas. Por supuesto, Paco Lobatón, que se dedicó a buscar a media España. Oye, decían que iba a volver. ¿Cuánto tiempo? Sí, ahí está. ¿Quién sabe dónde? Pues estuvo del 92 al 98, seis años triunfando. Y ahí tenéis a Isabel Pantoja con Chiquito de la Calzada. Bueno, vaya pareja. Fíjate qué pareja que hicieron un programa especial en 94 cuando Chiquito fue lo más de los dos. Dieron las campanadas entonces. Sí, sí, bueno, dio las campanadas con Pepe Carro, precisamente, que triunfaba con Genio y Figura. Ese programa del que salieron, entre otros, Paz Padilla o Santiago Rodríguez. Y ahora nos vamos con las presentadoras. Muchas presentadoras conocidas en los 90. Por ejemplo, Belinda Washington, que triunfaba con el que me dices. Vamos a recordar algunas de ellas y luego las comentamos. Unitario titulado Mi Mundo. Dicen los que fueron a verla que Marta está más amable que de costumbre, más delgada y más refinada. ¿Juguen ustedes? Tú no te sabrás una canción y sabrás bailar como Marta Sánchez. ¿Sí? ¿Y no te daría vergüenza salir a un escenario y bailar y cantar como ella? ¿No? Pues se me ocurre una idea. Tú eliges un traje que se parezca a los de Marta y nosotros mientras la recordamos. Vale, aquí. Una mujer que se ha hecho poco a poco a sí misma, que no vino dada de la mano de nadie, que le ha costado mucho luchar, que dejó un grupo de música para lanzarse en solitario, que luchó mucho. Vamos a dar paso a lo realmente prometido. Lo prometido es deuda. Ustedes son protagonistas y vamos a empezar con nuestro primer juego. Es un juego de ingenio, un juego de pasatiempos. Es un jeroglífico. Así que vamos a ver. ¿Lo tienen ya en pantalla? Sí, inmediatamente lo vamos a tener. Hola, este verano tenemos noticias muy frescas para usted. Es decir, informaciones de evolución diurna que recorrerán la península de norte a sur. Un clima de fiesta percibirá pueblos y ciudades. Y es más, una ola de corresponsables cubrirá a todos los famosos en la costa y en todos los frentes. En definitiva, estas vacaciones ya tienen noticias más frescas. Ah, y sin olvidarnos de nuestros mayores, porque los jubilados, pensionistas y mayores de 55 años tienen las mismas ventajas. Infórmense, su agencia de viajes tiene todos los detalles. Aprovechenlo. Candela Peña y Silke son las protagonistas de esta historia tan real como la vida. Buenas noches. España es uno de los principales países en la ruta de la droga y además uno de los lugares donde más se consume. Hoy, en las caras del crimen, podremos ver con imágenes reales cómo actúan las fuerzas de seguridad contra los narcotraficantes. Hostal Royal Manzanar, ¿eh? Perdona, que coja el micro me dice, Manuel. Empezó tirando bolis. ¡No, no, no! ¿Otro? Venga, tira, tira. Achema. Y han visto ustedes qué bien rodeada estoy. Esto es una gran familia que pretende meterse en su familia de casa y hacer que esas tardes del domingo se conviertan en algo agradable, entretenido y divertido. Espero que sean de vuestro interés los estrenos que hemos visto. Os espero mañana en cartelera TV. Hijas y nietas de actores, la saga de los arquetes está muy presente en los estrenos. Un minuto para decirnos todas las palabras que te sugieran el siguiente tema. Caballo, el minuto empieza ya. Herradura, crin, carro. Cientos de delitos psicológicos que han pasado desapercibidos. En el caso de hoy, por las 20.000 aves muertas en Doñana. Podría haber sido aquel que ha compartido tantos minutos contigo en la selección y que es... A las 10 y 22 minutos, los dos candidatos, Felipe González y José María Aznar, entran en el estudio. Muy bien, pues ya tenemos tres opciones para esta regadera por parte de Javi y tres más por parte de Lorena. ¿Qué nos van a decir ellos? Aquí les traemos, es Rafael Erosa y Jaimito Borromeo. Bueno, vaya, vaya repaso. Vaya repaso, vaya repaso, la verdad. Bueno, teníamos a esa Anca que presentó Sonría, por favor, que era la continuación de No te rígas, que es peor. Pasó a Telecinco y entonces le cambiaron el nombre. Veíamos a Marta Robles, guapísima, que cuando se quedó embarazada fue sustituida por Sonsoles Suárez, la hija de Adolfo Suárez. Que ahora no está haciendo nada de traducción. Que dejó, la última vez la hemos visto precisamente en el entierro de su padre. A un campo de trabajo, ¿no? Sí, 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 a un eje, efectivamente. Y teníamos también a Ángeles Martín, guapísima actriz, que en los años 90 presentó programas de bromas, como no me lo puedo creer, sinvergüenza, ese programa que teníamos ahí. Y que luego hoy en día se dedica al mundo del teatro. Muchas veces es lo que ocurre con todas las presentadoras. Que siguen trabajando, claro. Eso es, siguen trabajando, pero en el teatro. Que no salgas en la tele no quiere decir que no existas. Totalmente, eso es. Eso es, has entenciado muy bien, Esther Renecho. Ha dicho, dice que sí. Gracias.